Hacenme tu voz Ya, ya, ya ¡Sáquenme! ¡Vamos, cabrón! Ya no lo saco Ya no lo saco ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Se escucha, se escucha! ¡Se escucha! Déjame ver, que hay para torear esta vuelta La gata nuestra piedra de cáncer los argentinos Y con el frío de un reino las almas conquiertan Basta verdad, basta mentira y cuantas palabras Y todo este botón para te avanzar sin confiar Y en qué lugar abre tu suelo para mi locura La ironía con quien se cura Y el final es el don de parte Si hay gente a mar, aquí no te hagan las puertas Y que hay gente a mar, aquí no te hagan las puertas Y que hay gente a mar, aquí no te hagan las puertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!